¿Qué es la presentación? Yo voy a contaros qué es lo que se explica en estas guías para la transformación y el trabajo que estamos desarrollando tanto antes como después. Bueno, necesito esto. Sí, gracias. Bueno, voy a empezar un poco por el origen de todo esto. ¿Dónde…? No. Es que se oye… ¿Eh? Me quito este y… Aquí, aquí me tengo que poner. Aquí es un buen sitio. Vale. El origen de todo esto, ¿no? ¿De dónde nacen las ideas que os voy a contar? Me parece importante para contextualizar y para ver, bueno, pues, si es una labor académica, si es una labor de la propia investigación, de la propia práctica, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, en los primeros 90, unas personas del mundo de la consultoría, de la empresa en el País Vasco, entre ellos Alfonso Vázquez, están… Bueno, como en una especie de crisis profesional porque ven que lo que ellos están aplicando y la forma que tienen de intervenir en las organizaciones no está respondiendo o no están obteniendo o no consiguen influir en las organizaciones de la manera que sería adecuado. O sea, ven que la intervención no está impactando en los ejes principales, en aquello que explicaría el desarrollo de una organización. Se está interveniendo en una serie de temas, pero esto no explica por qué unas organizaciones tienen éxito, por qué otras organizaciones no tienen éxito y eso ya les lleva a una especie de crisis, ¿no? Mientras tanto, se están desarrollando una serie de experiencias que, bueno, que están teniendo un desarrollo espectacular desde el punto de vista de éxito empresarial, ¿no? Y una de estas experiencias da lugar a este libro que se llama Ove Kunza, Ove Kunza en euskera significa mejora, la sorprendente vía de Mayer hacia la competitividad total. En la cual habla de aspectos que desde el management y desde la consultoría no se estaban teniendo en cuenta, pero explica de alguna manera, trata de detectar cuáles son las claves que dan lugar a ese desarrollo, ¿no? En esta experiencia participó, bueno, pues Alfonso Vázquez actuó de consultor, ¿no? Toda esta crisis y reflexión lleva en el año 1996 a fundar Ovest, que Manel la ha presentado, ¿no? Entre Alfonso Vázquez y otras personas con la intención de intervenir en las organizaciones practicando formas de intervención no usuales, ¿no? Y poniendo en cuestión los conceptos del management imperante, que es un concepto que vamos a desarrollar. Hasta el siguiente hito, 2007, pues hay diez años de muchísima práctica en las organizaciones, decenas de… se trabaja en decenas de empresas cooperativas, no cooperativas, industriales, de educación… Bueno, bueno, se trabaja con todo tipo de organizaciones y también da lugar a muchas elaboraciones, libros como el modelo vasco de transformación empresarial en el 98 o la imaginación estratégica y muchísimos artículos y libros en colaboración, etc. Y en el 2007, la Diputación Foral de Vizcaya, en concreto el Departamento de Promoción Económica y de Innovación de esta Diputación, está muy interesada en extender esto que está desarrollando Ovest o estas prácticas, estas conceptualizaciones o esta filosofía, esto que parece que es como algo muy novedoso, en desarrollar de todo eso algún formato, algún material que pueda ser más divulgativo. Y aquí es donde yo entro en escena. Me encargan que haga este trabajo, que investigue lo que está haciendo Ovest, ¿no? Yo en aquel momento no estaba en Ovest y que lo trate de llevar a un formato divulgativo, ¿no? Fruto de ello, bueno, pues investigo principalmente dos empresas que habían sido objeto de una transformación organizacional muy interesante, muy diferentes, pero que tienen muchas similitudes entre sí también. Una estaba en el País Vasco, la otra estaba en Galicia, una era cooperativa, la otra era una sociedad anónima, las dos eran de un cierto tamaño. Había muchas cosas que eran diferentes entre sí, pero también muchas similitudes. Y me sumerjo también en toda la elaboración conceptual, en conferencias, en debates, para interpretar lo que en estas organizaciones había visto, el cambio que había visto, ¿no? Y fruto de ello, pues es este libro que tienen aquí, ¿no? Guías para la transformación. Al año siguiente también participo en otro trabajo de elaboración, en este caso era Innovasc, la agencia vasca de innovación, la que lo promovía y, bueno, participé en un grupo de trabajo sobre conceptualización organizacional que dio también lugar a este libro, en el cual participo con un artículo extenso. Y también en el 2009 ya entro en el equipo de OVEST. Entonces, lo que os voy a contar tiene estos dos orígenes, ¿no? Un origen como más de investigación, me aproximo a estos temas como una investigadora que trata de ver lo que está haciéndose, ¿no? Y también desde la propia práctica que ya desde el 2009 desarrollo como dentro del equipo de OVEST. Bien, entonces, lo que yo me encuentro en estas dos empresas, principalmente, que analizo, es que se había producido, como bien decía Manel, no un cambio, sino una verdadera transformación, ¿no? Una transformación que había hecho que contradicciones que son notables o que se dan en cualquier tipo de organización se habían superado, se habían superado esas contradicciones, ¿no? Entonces, empiezo a indagar en qué es, por qué se producen estas contradicciones, ¿no? Y, bueno, pues, a través de un trabajo, pues, no sé, reflexivo, leer o tal, lo que planteo es que, no, no es un planteamiento mío, esto hay muchísimos autores que lo refuerzan, ¿no? Bueno, la era industrial, a partir del taylorismo, más o menos, ¿no? Pues, en el siglo finales del XIX, primeros del XX, crea, inventa una forma de trabajo nueva, nueva en la historia, que antes no existía. Y a esta forma de trabajo la vamos a denominar, utilizando la terminología del libro, trabajo maquínico. ¿Por qué trabajo maquínico? Pues, porque lo que se espera de este trabajo es que tenga un comportamiento paralelo al de una máquina, ¿no? Que tenga, que se adapte al ritmo que la máquina impone. De hecho, muchos autores, cuando se refieren a este tipo de trabajo, hablan del trabajador como apéndice de la máquina o como una extensión de la máquina, ¿no? Eso lo podemos leer en muchísimos autores. Otra característica de este trabajo maquínico es que desarrolla tareas siempre repetitivas, ¿no? Es, la actividad se divide en tareas repetitivas, en tareas parceladas, en trocitos muy específicos de cosas. Y tanto en la industria como en procesos administrativos, pues, se desarrolla así, ¿no? Y una característica muy importante de todo ello, que tiene mucha relación, mucho paralelismo también con la máquina, es que el proceso de diseño, de organización, se separa de lo que es la ejecución. Es decir, que el proceso se diseña desde fuera, como la máquina. La máquina no se autodiseña a sí misma. Pues lo mismo, el proceso de trabajo no se diseña desde dentro, sino que hay una función a la que corresponde diseñar el trabajo de otros, ¿no? Esto sucedía en un contexto competitivo, hace muchísimos años, en el cual la máquina era el factor competitivo clave. El desarrollo económico en aquel momento se producía de esa manera. Las personas, los empresarios que tenían capital para invertir en máquinas, organizaban todo, bueno, pues, montaban empresas y la máquina era lo que les daba el factor competitivo, lo que les daba la competitividad. Y el trabajo en aquel momento era un factor de producción masivo y abundante, ¿no? Era así, o sea, la máquina era el centro. Y lo que me parece muy importante subrayar es que esta nueva forma de trabajo, que, a ver, piensen un poco, antes no existía esta forma de trabajo. Antes, los trabajos anteriores eran trabajos de artesanos, agricultores, pescadores, pensad en todos los tipos de trabajo que podría haber antes de esta era maquínica, pero como no existía la máquina con la potencia que tuvo ya en este momento, este trabajo no existía, ¿no? Este trabajo maquínico. Entonces, esta nueva forma de trabajo requiere unas formas organizativas, novedosas, ¿no? Y monta todo un sistema de conceptos de gestión y de conceptos de organización y a todo este conjunto es a lo que le llamamos el modelo imperante. A la nueva forma de trabajo creada y a todo lo que lo rodea para que esa forma de trabajo pueda ser y pueda ser muy eficiente y muy eficaz, ¿no? Por supuesto, ese modelo imperante se había extendido, se ha extendido a todo tipo de organizaciones, no es algo que se haya quedado en la industria, sino que se ha extendido, por supuesto, a la administración, se ha extendido a la educación, se ha extendido a partidos políticos, a sindicatos, todo tipo de organización se gestiona con esos conceptos, ¿no? Y las claves de este modelo serían, por una parte, que separa, como comentábamos antes, el diseño y la organización de lo que es el proceso productivo de lo que es la ejecución, ¿no? Una clave muy importante. Es decir, que el proceso no se va... Un artesano no necesita planificar su trabajo, como se planifican los trabajos en una concepción de esta naturaleza, porque diseña en función de lo que va haciendo, etc. Y esto en dos dimensiones, ¿no? Tanto esta separación se produce tanto en el tiempo, es decir, hay un momento para la planificación, para la organización y hay otro momento para la ejecución, con lo cual siempre estamos diseñando lo que se va a hacer dentro de un tiempo, nunca a tiempo real, ¿no? Y también esto da lugar a una división de funciones en la cual hay una masa de gente que se dedica en aquel momento a tareas repetitivas y luego se va generando una serie de funciones intermedias, de cargos de encargados, de fábrica, etc., etc., que van haciendo esas labores de supervisión, de planificación, de diseño, de control, etc., etc., ¿no? Otra característica muy importante, muy a subrayar, es que se suprime, o sea, el modelo imperante quiere suprimir toda improvisación, ¿no? Pensemos de nuevo en el paralelismo con la máquina. La improvisación es lo peor que puede pasar. En la máquina sería una avería, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que las personas sin capacidad de improvisar, pues a qué nos reducimos, ¿no? Pues nos reduciríamos a sujetos autómatas que no podemos... O sea, este sistema, para que funcione de manera óptima, tiene que funcionar de manera que sustituyendo a una persona por cualquier otra que tenga unas capacidades mínimas para la tarea que desarrolla, el proceso no variará, el proceso no sufriera ningún tipo de perjuicio, ¿no? Es decir, que se requiere esa concepción, ¿no? Y también otro tema muy importante es que el control y la supervisión de todo el sistema pasa a tener una importancia crucial porque es la base de todo. Si no tenemos control y supervisión, no podemos hacer la planificación ni el diseño que luego se ejecutará, que luego tenemos que tener un feedback. Es un sistema que se monta de esa manera, ¿no? Esto lo sintetizamos en estas dos palabras, ¿no? Que son las que definen la organización del modelo imperante. Es decir, burocracia y jerarquía, ¿no? Y creo que podemos pensar en cientos de ejemplos que nos van a reforzar estas ideas, ¿no? Este cuadro pretende ser un cuadro ilustrativo de esto, ¿no? O sea, el triángulo representa la jerarquía, desde la cúpula, digamos, pues se desarrolla todo el proceso de planificación, de organización de control y desde la base, pues asciende la información. Y así, con ese desfase temporal que ya hemos comentado, se va desarrollando la actividad de la organización. Bien, este modelo ha sido muy, muy exitoso. No cabe ninguna duda de ello, ¿no? Hasta las crisis del petróleo en los años 70 tuvo un auge y un desarrollo impresionante que dio lugar a un desarrollo económico de los países occidentales muy, muy grande, ¿no? Como comentaba antes, se ha extendido a todo tipo de organizaciones. No estamos hablando de industria exclusivamente, sino que considerado el modo de hacer organización, el mejor modo para organizar a las personas, el mejor modo para gestionar, pues se ha extendido a todo, ¿no? Y además, para ello, pues se ha desarrollado toda una teoría y unos conceptos del management, precisamente para que esto se pudiera desarrollar y extender, ¿no? Y también, pues aunque nace en empresas de cierto tamaño, pues se ha extendido también a empresas, a pymes y a empresas pequeñas que también conciben la gestión, pues desde estos conceptos, ¿no? En resumen, estaríamos hablando de unas claves competitivas que son las que son, que dan lugar a que el trabajo se conciba, se entienda de forma maquínica y necesitamos una organización jerárquico-burocrática que responda, que organice bien ese tipo de trabajo, ¿no? Y todo esto en una era, en un momento de la historia, fue muy armonioso. O sea, funcionaba así. El tema es, la pregunta que nos tenemos que hacer es si el contexto competitivo en el cual estamos hoy sigue siendo igual o ha cambiado algo significativo que pudiera hacernos ver que esa ecuación ya no esté funcionando como funcionó en su momento, ¿no? Esta es un poco la pregunta que yo me hago y os planteo, ¿no? Y bueno, pues ha cambiado, por ejemplo, que todo aquello que es repetitivo, las máquinas lo hacen mucho mejor que las personas. A través de todo el sistema de automatización, robotización, con sensores, etcétera, la máquina puede tener una rapidez infinitamente superior a las personas, los sensores, pues también tienen, a través de los sensores pueden tener una precisión muchísimo mayor, ¿no? Entonces hace que aquello que es repetitivo, ahí la persona no supera a la máquina, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos personas en las empresas? Obviamente para hacer otras cosas que las máquinas no pueden hacer. Entonces aquí ya entramos en un momento de contradicción, ¿no? Si antes estábamos esperando que la persona desarrollara su tarea de una forma muy adaptada a la máquina, ahora ya decimos que eso no es así, o sea, no puede ser así, sino que tiene que responder a cosas que la máquina, este proceso repetitivo no podría hacer, ¿no? Otra cosa que ha cambiado muchísimo es la complejización de los mercados. Ahora, bueno, y muy relacionado con ello, pues los ciclos cada vez más cortos de los productos, etcétera, ¿no? Antes un producto que se ponía en el mercado, pues podía tener, pues no sé, un ciclo de unos cuantos años que permitían pensar si me interesa o no me interesa entrar en el mercado. Había un cierto plazo para poder gestionar aquello de una manera planificada, ¿no? Hoy en día todo es tan rápido que hay que captar oportunidades para hacerlas mañana, ¿no? Dentro de cuatro años, ¿no? Es decir, continuamente están entrando nuevas tecnologías, nuevos competidores, nuevos productos sustitutivos, etcétera, etcétera, que hacen que todas estas innovaciones hacen que tengamos que estar muy atentos a lo que está pasando para poder adaptarnos en tiempo real al mercado. No tenemos ya esos plazos que antes teníamos. Entonces, planificar, predecir, anticipar, por supuesto no vamos a decir que no hay que hacerlo, esto sería, bueno, si no hubiéramos planificado esta sesión hoy no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, eso no, para nada voy a decir eso, pero no toda la gestión tiene que estar soportada en este tipo de conceptos, sino que tenemos que dejar un espacio importante de la gestión a otros temas que capten o que puedan aprovechar la improvisación, la detección de oportunidades, la adaptación a tiempo real, etcétera, ¿no? Muy ligado con lo que comentaba antes el director sobre el aprendizaje informal y el aprendizaje formal, ¿no? Pues bueno, no vamos a desechar el aprendizaje formal, pero el aprendizaje informal también requiere de su espacio. Bueno, pues con esto algo similar, ¿no? Y en relación a este último punto, ¿no? Así como en el viejo contexto competitivo las economías de escala eran la clave competitiva, era lo que daba mayor competitividad a las empresas, relacionado con todo lo anterior, hoy en día han dejado de ser las, pues lo que da competitividad a las empresas, ¿no? No digo que el tamaño sea indiferente, que el tamaño no genere ventaja competitiva. Sí lo genera, pero no tanto por economías de escala, aunque sí las tienen que conseguir, sino más, pues por la capacidad que las grandes empresas o las grandes organizaciones pueden tener de influir en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos está describiendo un panorama que no tiene absolutamente nada que ver con el panorama que teníamos cuando se dio origen a este modelo de trabajo, a este modelo de organización que aún, pues, tenemos, que aún nos estamos dando. Entonces, las claves competitivas han cambiado, ahora son otras diferentes, muy diferentes a las que teníamos antes. Sabemos que a través del trabajo maquínico no podemos responder a esas claves competitivas y, bueno, vamos a intentar desarrollar un poquito esto, ¿no? Bien, las nuevas claves competitivas, unos de sus elementos son que necesitamos innovar continuamente, las empresas necesitan innovar para poder seguir, ¿no? Seguir haciendo lo mismo ya no te permite mantenerte como organización, como empresa, sino que lo más probable es que desaparezcas y haces siempre lo mismo, ¿no? Entonces, necesitas innovar simplemente para estar. Necesitas estar adaptándote al mercado, a todos esos cambios que en el entorno se están produciendo, tú tienes que ver qué se está produciendo fuera y qué oportunidades puedes detectar fuera que tú, con tus capacidades, podrías desarrollar, ¿no? Y buscar activamente estas oportunidades y tratar de desarrollar acciones, proyectos, a partir de ahí, ¿no? Detección de oportunidades. La organización jerárquico-burocrática es una organización pensada para trabajar con lo predecible, no con lo incierto, ¿no? Entonces, pues ya aquí vemos otra contradicción, ¿no? Contradicción brutal. Son organizaciones extremadamente rígidas, cuando ahora lo que necesitamos es plasticidad, necesitamos organizaciones que permitan ser flexibles, ¿no? generar, bueno, cambios desde dentro, ¿no? Y aquí hago esta pregunta, ¿no? Si necesitamos organizaciones con mucha plasticidad que permitan un gran dinamismo, ¿cuál es la fuente de dinamismo y de plasticidad en las organizaciones? Pues la única, la única fuente de plasticidad, evidentemente, somos las personas que las integramos. No hay otra. No hay... Así como la máquina no tiene ninguna capacidad de generarse desde dentro, ¿no? Las personas, evidentemente, tenemos muchísima capacidad de generar cosas. Es que todo lo que tenemos lo hemos hecho personas, ¿no? No hay otra fuente, ¿no? Claro que si la persona es la única fuente posible de dinamismo, de innovación, esta persona debe actuar en un entorno que se lo permita. Si está concebida la persona, su trabajo de una... como si fuera una máquina, ¿no? Pues con esas ideas que... que tiene que desarrollar un trabajo en el que la improvisación no cabe, etcétera, etcétera, pues aquí hay algo que no encaja ni para atrás, ¿no? Entonces, lo que es necesario es superar este concepto de trabajo maquínico y liberar, ¿no? Vamos a utilizar este verbo, una forma de trabajo que permita la activación del conocimiento. Y por eso hablamos de este tránsito del trabajo maquínico al trabajo de conocimiento. Porque es lo que esta nueva concepción del trabajo y los conceptos organizativos que permiten desplegarlo es lo que permite organizaciones que hoy requerimos. Bien. El trabajo del conocimiento... Primero, bueno, pues comentar que el conocimiento, por supuesto, no estamos hablando... A ver, no estamos hablando aquí de conocimiento como intelectual o conocimiento lo que hacemos exclusivamente con la mente, ¿no? Sino que estamos hablando de un concepto de conocimiento muy amplio. Alfonso Vázquez lo define como la conexión indistinguible entre el pensamiento, el deseo y la acción, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que deseamos, pues se manifiesta tanto... O sea, hay una conexión ahí entre todo, ¿no? Lo que deseamos se manifiesta en lo que hacemos y lo que pensamos, por supuesto, que también, etc. También el proceso de aprendizaje, de acumulación del conocimiento. Es decir, que estamos hablando de un concepto de conocimiento que todas las personas de la organización tenemos conocimiento, que el conocimiento solo está en las personas, como decía también antes el director. Y yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? En una de las empresas que analicé era una forja. El trabajo concebido antes de la transformación, el trabajo de un operario de máquina, por ejemplo, pues era el típico trabajo en el que tiene que recibir todas las órdenes, las tareas son muy definidas, no hay margen para la improvisación, etc. El proceso llevó a que estas mismas personas trabajaran en equipos autogestionados de máquina y su trabajo se había enriquecido muchísimo, ¿no? Incorporaban la gestión de su propio trabajo. Os pongo este ejemplo para que veáis que no estamos hablando de que ahora todos tengamos que convertirnos en ingenieros o una cosa así, sino que el mismo tipo de actividad se puede desarrollar desde una concepción maquínica o desde una concepción de trabajo del conocimiento. En el trabajo del conocimiento, entonces, el trabajador, la persona, aprende de su actividad. Bien, este es como el nivel uno, ¿no? Además, despliega aquello que sabe, aquello que ha aprendido de su actividad o todo aquello que ya, bueno, pues trae consigo o aprende de otros lugares, ¿no? Lo despliega también en su trabajo. Es decir, incorpora mejoras, ¿no? Cosa que ya en esta segunda capa de la cebolla ya el trabajo maquínico no lo permitiría, ¿no? Porque las mejoras las tendría que proponer o por lo menos aprobar en otro espacio, ¿no? Pero, además, damos un salto más y es que no solamente se reduce a mejorar el trabajo que tiene que desarrollar, sino que puede diseñar, puede organizar su actividad, ¿no? Tiene una cierta capacidad para gestionar, para diseñar su propia actividad, ¿no? Y esto ya es un salto bastante, bastante importante. Todo ello hace que el trabajo del conocimiento sea un trabajo con significado. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque las personas necesitamos encontrar significado aquello que hacemos, porque lo necesitamos para vivir, ¿no? Encontrar significado en aquello que hacemos. Entonces, si el trabajo no nos lo proporciona, pues es un ámbito en el cual desarrollamos un trabajo abstracto, que solemos utilizar también abstracto como sinónimo de maquínico, ¿no? Abstraído de su significado, ¿no? Y tenemos un problema, pues porque es una fuente de depresión, una fuente de estrés, de muchísimos problemas. Por ello, en este tipo de organizaciones, a la vez que este tipo de empresas y organizaciones son más eficaces a la hora de ofrecer sus servicios y responder a las necesidades del mercado, de la sociedad, etcétera, a la vez, las personas que la integran están mejor, ¿no? Y esto es, pues quizá a mí lo que más me interesa de todo esto, ¿no? Porque, bueno, pues es muy bonito. Bien. El conocimiento, tres ideas sobre el conocimiento, ¿no? Para que se desarrolle, se active, se despliegue. Lo hace en contextos de libertad. No podemos imponer a nadie que active su conocimiento. Podemos imponerle bajo coacción, pues que venga o que haga o tal, pero no que active su conocimiento. Esto es imposible, ¿no? Por tanto, un concepto muy relacionado, el conocimiento se activa conectado con el deseo de cada cual, ¿no? Y esto lo vemos muy claro también, pues en el proceso de aprendizaje, ¿no? Yo, cuando tengo interés en algo, pues aprendo muchísimo más fácil que cuando no tengo ningún, cuando algo no me dice nada, ¿no? Y, por supuesto, el conocimiento se despliega en cooperación con otros. Y esta es una clave muy importante, ¿no? En cuadrículos aislados, en tareas aisladas, en personas con funciones muy definidas, pero aisladas de otros, donde no hay espacios para compartir, ¿no? Y estas jornadas con este programa, con el título que tiene ya de compartir, pues es un intento de superar esto, ¿no? O sea, en esta idea de la persona o del puesto aislado, ahí no puede haber ningún despliegue del conocimiento, no puede haber ninguna activación del conocimiento. Cuando nos juntamos con otros, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, es realmente cuando el conocimiento puede entrar en valor, puede tener valor, ¿no? Entonces, si tenemos unas nuevas claves competitivas muy diferentes a las que teníamos, estamos planteando que para responder a estas claves competitivas necesitamos un trabajo no maquínico, sino un trabajo del conocimiento, donde las personas puedan desarrollar su potencial, pues aquí planteamos que hace falta una transformación de las organizaciones para que permitan que las personas desarrollen ese potencial. es decir, no basta con decir, echar discursos en favor de la creatividad, de la innovación, de la implicación de las personas, etcétera, porque hay toda una serie de elementos contextuales, organizacionales, incluso conceptos anclados, arraigados de gestión, etcétera, que van a interferir continuamente y no nos van a permitir avanzar por mucho que queramos, entonces tenemos que reflexionar sobre las barreras que tenemos para que este trabajo del conocimiento realmente se desarrolle y por eso hablamos de transformación, también utilizamos, antes Alfonso habló de migración también en algún otro libro y tal, pero bueno, la terminología que más utilizamos nosotros es la de transformación, entendemos por transformación por tanto el trabajar con una organización o que una organización vaya desarrollando, reflexionando y desarrollando sistemas por los cuales más personas de su organización o un porcentaje mayor de su actividad se desarrolle bajo el concepto de trabajo del conocimiento, ¿no? Estamos hablando siempre de porcentajes, ¿no? Estamos hablando de pasar de cero a cien, ¿no? Bueno, pues hay un cambio sustancial entre la situación de antes y la situación siguiente, ¿no? Entonces, las organizaciones que son capaces de activar este conocimiento lo que lo que vemos es que son organizaciones que creen en las personas y con esto ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que creen que en las condiciones adecuadas, es decir, cuando el contexto lo permite, las personas pueden desplegar un potencial que ya tienen, ¿no? Las personas tienen un potencial desaprovechado. Se trata de poner el contexto para que lo desarrollen, para que lo despleguen, Eso es creer en las personas, ¿no? Pero a su vez quieren a las personas. ¿Por qué introduzco este elemento? Y un poco comento también lo de empresas con cariño, ¿no? Bueno, escribí un par de post bajo ese título a raíz de una presentación de una experiencia que hizo un empresario guipuzcuano con el que hemos trabajado, y definía así, ¿no? Pues que hay que cuidar a las personas y el cariño y tal, ¿no? Y me pareció muy llamativo y por eso lo titulé así, ¿no? Porque hablaba de estas cosas. ¿Por qué querer a las personas? Porque en este mundo de las organizaciones donde hay tanta competitividad, etcétera, etcétera, y nos gusta mucho tener la solución rápida, pues hay manipulaciones de todos estos temas, ¿no? Es decir, hay personas que dicen, ah, pues mira, ahora vamos a hacer este tipo de cosas para que las personas desplieguen su potencial, pero en realidad las personas no nos importan nada, ¿no? Sino que las queremos utilizar. Bueno, pues este tema normalmente no suele funcionar porque las personas somos muy sensibles, ¿no? Y sabemos cuando un tema es coherente cuando realmente es una propuesta de verdad, auténtica, que está buscando la competitividad o la buena gestión y el desarrollo organizacional, pero también el de las personas. Estas empresas también relajan muchísimo todos los sistemas de control porque el control era necesario en ese otro modelo, en este no está necesario. Crees en las personas, las personas se tienen que controlar a sí mismas, en equipos, etcétera, pero no hace falta los conceptos de control que hemos desarrollado en la gestión y el management, ¿no? Lo que hacen es favorecer la autogestión, autogestión a nivel individual, autogestión a nivel de equipos y para ello se definen diferentes niveles, ámbitos decisionales, solemos llamarle, donde en cada ámbito decisional pues hay un equipo responsable de unas determinadas elementos de decisión, ¿no? Y se basan, por supuesto, en el trabajo en equipo, ¿no? Como pilar porque el trabajo, porque el conocimiento se activa en cooperación, si no se basaran en el trabajo en equipo, pues todo el andamiaje se nos iría al traste, no serviría. Y lo que vemos, o sea, esto es, ay, perdón, esto sería lo que hay en el fondo, ¿no? Y el resultado que da todo eso pues son organizaciones que innovan mucho, son organizaciones con una gran, muy competitivas en el mercado, o sea, hacen bien lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer con mucho compromiso también multidireccional, ¿no? o sea, de las empresas con el proyecto de la dirección y la propiedad con las personas o de las personas también hacia sus clientes, hacia la sociedad, ¿no? Y también se produce un desarrollo de las personas importante, un desarrollo tanto profesional como personal, ¿no? dicho todo esto que es tan bonito también tengo que decir que, bueno, pues que no hay perfección, ¿no? O sea, que siempre hay situaciones pequeñas incoherencias o temas que podría mejorar, por supuesto, o sea, no estamos hablando de aquí de algo idílico porque somos personas y siempre surgen problemas y, bueno, esto ya... Pero, en comparación con las, por ejemplo, en las dos organizaciones que os comentaba, ¿no? que me sirvieron para verlo así como desde fuera porque cuando estás apoyándolas el proceso, bueno, pues es más diario, entonces no lo ves tan claramente, ¿no? Pero cuando lo vi así desde una investigación externa el cambio pues era muy muy importante, ¿no? Incluso lo manifestaban así, ¿no? O sea, el cambio cultural que se había producido en las organizaciones era gigantesco. ¿Cómo vamos, Mariel? ¿Eh? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Para preguntas y todo. Sí. Vale. Tengo este último apunte para pasar luego a preguntas pero no sé si dejarlo o... ¿Sigo? Vale. A ver, con todo esto a ver, hay hay algunas tendencias que me parecen preocupantes y que las quiero poner también encima de la mesa, ¿no? Porque yo creo que gran parte del discurso que utilizo pues está como bastante extendido, ¿no? O sea, hoy en día toda... bueno, pues cualquier directivo habla de las personas como su activo más importante, etcétera. Entonces, hay cosas que ya no no nos distinguen en el lenguaje, ¿no? Pero sí que veo que hay tendencias preocupantes que quería poner encima de la mesa, ¿no? Bueno, a pesar de ello pues hay muchas organizaciones que siguen ancladas en el modelo imperante, ¿no? Que no se dan cuenta de que hay que cambiar, de que ya el modelo imperante no sirve para dar respuesta al contexto en el que estamos, ¿no? Esto se da, ¿no? Y podemos tener muchísimos ejemplos, ¿no? Otra otra tendencia preocupante sería pues que que estos temas se trabajen de una manera superficial añadiendo elementos a la organización sin entrar en el fondo, en el meollo de la cuestión, ¿no? Al final lo que tenemos que cambiar es la forma en que trabajamos y es un poco lo que antes me ha parecido entender con lo que comentaba el director sobre el trabajo que estáis haciendo en Compartim, ¿no? Que se trata precisamente de eso, ¿no? De que no sea algo esporádico o algo que sale del trabajo sino que esté incorporado al propio trabajo, ¿no? En eso consiste, ¿no? O sea, que tenemos que conseguir que esta forma, o sea, pase a ser la forma de trabajo habitual, ¿no? Porque si no, pues siempre tendremos esa contradicción en mi trabajo no me permiten improvisar y luego tengo unos espacios así para para dar ideas pero luego en el día a día las cosas no van, ¿no? Bueno, pues a esto me refiero con este segundo apunte, ¿no? La organización esquizofrénica, esto, pues nos la encontramos en muchas organizaciones, ¿no? como el discurso ya está, ¿no? Los directivos ya están planteando que lo más importante son las personas y las personas tienen que innovar y tienen que ser creativas y es muy importante la implicación, etcétera, etcétera, eso es una demanda que se hace a los trabajadores sin modificar absolutamente nada en el terreno organizativo, con lo cual pues tenemos organizaciones esquizofrénicas, ¿no? Que no, las personas no saben a qué atenerse, ¿no? Si tengo que innovar o tengo que mantenerme en aquello que me han dicho que haga, ¿no? Otra tendencia es el excesivo énfasis que se pone al potencial de las personas por sí mismas, ¿no? O sea, si las personas quieren, pues esto se logra, todo consiste en que las personas cambien, etcétera, etcétera. Bueno, hay una parte que sí, pero hay una parte contextual, hay una parte organizativa que es muy importante y que si no modificamos, al final lo que estamos pidiendo es que surjan personas que, no sé, que quieran pelear contra el dragón, ¿no? O sea, no, tenemos que acompañar a estas personas que siempre en los procesos que nosotros desarrollamos siempre vemos que hay un grupito de personas que van a ser pioneras, un grupo mucho más numeroso de personas que van a seguir y un grupito también que van a estar como muy a la zaga, a la contra, etcétera. Esto en prácticamente todas las organizaciones, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es dejar las organizaciones solamente en manos de esas personas pioneras sin darles ningún apoyo, porque entonces, pues sí, habrá casos muy interesantes, pero tenemos que hacer algo más, ¿no? Y otra tendencia que esta la he observado sobre todo en las universidades, en el ámbito académico y tal, es como parece que el tema es tan coherente y tiene tanto sentido, pensar que esto ya está, que ya las organizaciones están haciendo de una manera muy natural este cambio, ¿no? Y esto, pues no, no es así, ¿no? De momento, la gran mayoría de las organizaciones está funcionando bajo parámetros que hemos denominado, ya hemos explicado lo que es, del modelo imperante, ¿no? Entonces, no va a cambiar solo, tenemos que, todos los que creamos que esto hay que impulsarlo, pues tenemos que poner nuestro gerrano de arena. Este es el guión, sin más, lo que hemos visto y, bueno, pues voy a acabar con una invitación a soñar y a caminar, ¿no? A soñar en organizaciones donde las personas puedan desarrollar un trabajo que les enriquezca, un trabajo, pues, liberador, organizaciones democráticas, muy participativas, etcétera, ¿no? Y aunque esto suene a utópico, ¿no? Como decía Galeano, que había tomado de Fernando Birri, un director de cine, la utopía, ¿para qué sirve? Pues, aunque, aunque, siempre que demos diez pasos el horizonte, la utopía se va a alejar más, pues, bueno, nos va a servir para caminar, ¿no? Para caminar hacia estas organizaciones, hacia estas, este panorama que nos gusta más que el que tenemos. Bueno, pues, intentémoslo, Vamos a soñar y caminar. Pues, eso sí. ¿Alguna pregunta que te haga una actualidad? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿De nada en catalán? De nada en catalán. ¿De nada en catalán? ¿De nada en catalán? Sí, hola. Supongo que muchos de los presentes nos preguntaremos lo mismo porque trabajamos en la administración, no trabajamos en empresas productivas, ¿no? Nada, era darte el pie para si tenéis experiencia en la administración o cómo se hace el traspaso, si es aplicable directamente. Yo particularmente pienso que sí, pero no sé, estudio, experiencia en esto. Sí. A ver, yo creo que aplicable lo es porque si fue aplicable el sistema imperante, ¿por qué no lo va a ser este? Ahora, tenemos en la administración pública está muy sujeta a muchísima normativa que quizá la empresa privada pues no es tanto, ¿no? seguramente los que estáis dentro conocéis muchísimo mejor qué es lo que podemos saltarnos o dónde podemos empezar a impulsar cambios incluso legislativos que nos permitan hacer este tipo de cosas. Yo creo que es un proceso que tiene que ir trabajándose, debatiéndose, reflexionando, pero aplicable, por supuesto. tenemos experiencia pues bueno en por ejemplo en salud, hemos trabajado con hospitales de la República Vasca, hemos trabajado también en educación también dentro de la escuela pública, también con alguna administración, sobre todo en temas de promoción a empresas, promoción económica, etcétera, pero ¿cómo puede contribuir la administración a todo esto? ¿Algunas otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo quería hacerte un comentario, a ver, a mí me parece muy bien toda la historia de la transformación, el paso, sobre todo esto que has comentado de que no es de 0 a 100 sino que es algo progresivo, pero a mí lo que me da miedo es en esta progresión, en esta transformación progresiva habrá momentos en los que se genere una desigualdad que ahora mismo no existe, esta desigualdad será entre aquellos que siguen procesos maquinales y siguen gestionándose de manera externa y aquellos que por su tipo de trabajo pueden entrar en una autogestión o tener un ámbito de confianza más grande, más amplio y llegar a hacer otro tipo de trabajos tal como lo has comentado, en un entorno diferente, hasta qué punto los procesos maquinales que hasta ahora han sido maquinales y que por definición por su naturaleza son muy maquinales, se semejan mucho las máquinas, hasta qué punto estos procesos podrán pasar a este proceso de transformación porque tal vez no puedan pasar y si no pueden pasar no se genera una base de desconfianza permanente que hará que el nuevo sistema, el nuevo modelo se hunda por sí mismo, ¿me entiendes? Sí. Espera, te lo quería poner como reflejo un poquito, es un poquito así apocalíptico, pero hacer un reflejo de modelo ideal, un poco teórico de lo que a nivel sociológico ha ido ocurriendo y lo que estamos viendo ahora. Hay mucha gente a nivel teórico que habla que la entrada a la irrupción del posmodernismo y la ruptura de procesos racionales, de ideales racionales, del racionalismo, aunque sea romántico que todos conocemos, que fue superado teóricamente de manera destructiva, llevó al todo se vale, al todo vale. Este todo vale, ¿qué pasa? Que si este todo vale llega a un punto en el que no hay un control mínimo porque el capitalismo por ejemplo sería un reflejo también, la autogestión, que no se sabe quién la autogestiona, ¿este todo vale? ¿No podría ser también un poco el todo vale de esta autogestión de la que estás hablando? Sí, a ver, me he apuntado aquí algunas cosas, a ver, en primer lugar, progresivo, más que progresivo, bueno, también progresivo, pero el ideal no sería todo trabajo, todo el mundo trabajo maquínico porque efectivamente va a haber tareas que van a tener mucho menos potencial de desarrollarse desde una bueno, desde una concepción del conocimiento, ¿no? Van a existir. Nosotros una propuesta que solemos hacer en las organizaciones es que aquellas personas, o sea, repartir esas tareas, que no tengamos personas que están 100% dedicadas a ese tipo de tareas, sino que, bueno, pues igual están dedicadas el 50% de su tiempo o el 60% o el 70% o el 20%, depende de la organización, y el resto de su actividad lo desarrollan en tareas que conlleven gestión, que conlleven, o sea, que cada persona pueda desarrollar trabajo maquínico, si es que tiene que seguir existiendo, existe, y trabajo de otra naturaleza, ¿no? Esta es una visión. Entonces, todo esto hay que gestionarlo, hay que gestionarlo pensando en las personas, ¿no? No pensando solamente en el resultado, sino pensando en que estás articulando mecanismos para que las personas desarrollen su actividad, entonces, si no queremos que pase esto que tú planteabas, de que haya bueno, pues una división, una nueva división entre personas que sí pueden desarrollar este trabajo del conocimiento y personas que no, esto lo tenemos que incorporar a nuestros objetivos de gestión. ¿Sí? ¿Sí? Yo te puedo decir en las experiencias que desarrollamos esto no pasa, no hay personas que se queden absolutamente fuera del tema. Os he intentado poner un ejemplo que podría ser como muy contraintuitivo, Pues un operario de una forja, bueno, pues un operario de una forja, los que yo conocí estaban absolutamente comprometidos, salvaron la empresa de una catástrofe en un momento dado de una, de, bueno, pues que había, se había averiado en una máquina en un momento crucial y, bueno, pues montaron un sistema para que esa avería no diera lugar a un parón de la actividad de meses, con lo cual, pues estaban muy contentos, pero lo habían hecho, me acuerdo que comentaban mientras los directivos estaban llorando literalmente porque sabían que lo que había pasado podía suponer tener paralizadas un montón de empresas automovilísticas de Europa y eso les iba a hacer mucho daño a futuro, ellos, juntando las personas, los operarios de la jornada de día con la jornada de noche, etcétera, empezaron a maquinar sobre un sistema que podía resolver el tema, ¿no? Y, bueno, estaban orgullosísimos y salvaron la empresa en ese momento. Esto, yo les pregunté directamente, bueno, ¿y por qué en una situación anterior, anterior a esta transformación, qué hubiera pasado? Bueno, pues no hubiera habido solución, porque esto a los directivos no se les iba a ocurrir y nosotros no nos hubiéramos movido para hacerlo porque no teníamos derecho a hacerlo, no se esperaba de nosotros que hiciéramos nada así, ¿no? Hay mil cosas que utilizando la imaginación y hablando con la gente y haciendo procesos en los que las personas puedan aportar las ideas, se pueden hacer para resolver este problema que tú planteas. Si realmente nos interesa, se hace. ¿No? Hay mecanismos, hay muchísimos. Y... No sé... ¿Eh? Ya está. Sí, sí, no sé, bueno, no sé si tienes el micro allá, ¿no? No. No.